Y aparte de haber trabajado allá con Lucía, ¿con quién más han trabajado? Trabajamos con Yuri, con Tigres del Norte, con nuestra queridísima Laura allí, con nuestra querida Anette Kuburu, que ahí viene por allá. Tenemos muchas, muchas, con Lucía Méndez estamos haciendo ahorita proyectos. Con Firme, con... Nos traen buena cartera. Sí, tenemos muy buenos clientes, creo que los mejorcitos del medio, y la verdad son muy queridos. ¿Y con Lucía Méndez qué están haciendo? Con Lucía Méndez estamos teniendo un proyecto nuevo para televisión. ¿Sierve reina? Sí. Sí, por allá vamos a andar. Sí. Con Lucía, que estamos ahorita estrenando con ella, es nuestra nueva clienta, y con Yuri estamos haciendo la nueva parte de Euphoria, no se la pierdan. Es espectacular. Lo que va a presentar ahora en agosto es totalmente nuevo. ¿Cuánto es la idea? Esta. Esta, la del mago. Ha sido muy complicada. Muy, muy complicada. De aterrizar, de... Con Yuri ya tenemos muy bien el estilo, ya sabemos qué, pero Yuri ahorita estrena como 16 piezas nuevas en el show. De gran formato. Ella es de Invertible Siempre Azul. Ella te cambia de vestuario en cada canción. En cada canción, ideal. Y con Lucía estamos haciendo como ocho piezas para el programa. ¡Guau, bro! ¡Felicidades! Muchas gracias. Muchas gracias. Víctor y Jessy en Instagram, ahí está todo. Nuestros contactos, Víctor y Jessy. J-E-S-S-E. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Y un par de fotos, por claro. Víctor.